Y por otro lado, la publicación de los supuestos recibos originales de los sobresueldos que habrían recibido exfuncionarios de gobiernos de arena ha dado paso a diversos análisis tanto políticos como jurídicos y morales. Entre algunas posturas destacan los señalamientos de la doble moral del partido opositor y el posible cometimiento de delitos. Según los análisis jurídicos, la emisión y recepción de sobresueldos podría ser causal de diversos delitos, sobrepasando con ello el tema de la moral y la ética. Hay que recordarles que a pesar de que en la ley no está prohibido el tema de recibir un sobresueldo, las conductas jurídicas que ellos han mostrado de recibir, de ocultar su origen, de no declararlo en las declaraciones de renta o de probidad, generan delitos. Entonces no es posible que Margarita Escobar pueda estar diciendo que ella fue idónea, que ha sido por sus capacidades, cuando debe de conocer, así como ha sido diputada durante tantos años, que la acción de no registrar esos bonos especiales, si es que los recibió, genera delito. Y el fiscal debe de tomar también cartas en el asunto. Independientemente si se llame María Isabel Rodríguez o se llame Margarita Escobar, la persona que recibió los sobresueldos, deben de ser investigados por la fiscalía y por la Corte de Cuentas. Solo el hecho de que no sale de la partida de remuneraciones en el presupuesto significa que está saliendo de otra partida que no tiene una intención de remunerar a un funcionario. O sea, eso es lógico. El hecho de que usted decidió pagar desde otra cuenta, otra partida, una remuneración, usted está malversando el fondo de esa partida. Primer delito. Segundo delito, usted le dice a un pagador, ahorita vemos que hay dos pagadores de la Tesorería de Casa Presidencial, presos con saca. Él les dijo, paguen a fulano. Eso es concusión. Está cohecho propio y cohecho impropio, ¿verdad? Etcétera. Y seguimos. Señalan además que este caso deja en evidencia la arbitrariedad de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay una apariencia de complicidad conviviente o conviviviente entre algunos funcionarios y estos funcionarios que están siendo señalados. Yo creo que la providad, la dirección de providad debiese de empezar por estos funcionarios. O sea, los que ya se va a vencer ese periodo en los cuales pudieron haber existido y como usted misma lo dice, está siendo procesado un caso de tocar fondos de la Presidencia de la República. O sea, es urgente. Pero parece ser aquí que el orden se altera. Entonces, hay que poner esto en su real dimensión. No es correcto, no es lógico. Hay mucha arbitrariedad y lo que le da a uno temor es que haya una utilización partidaria de las instituciones del Estado. Acá el llamado es a la Corte en pleno para que al momento de tomar las decisiones dejen de lado los posibles intereses que puedan haber y vayan por función del país. Es decir, si hay un funcionario señalado con el tema de los sobresueldos o con el tema de un enriquecimiento ilícito, debe de ser de igual manera investigado, sea independientemente de la administración que sea. Yo creo que lo importante aquí es que no es el sistema, no es la ley, es la palabra. La palabra probidad es algo que para El Salvador tal vez es una novedad. Y tenemos que asegurar que probidad sea una obligación que todo funcionario tiene de demostrar todos los días que está en esa función. Todos tienen que ser investigados, desde el que barre el piso hasta... Porque son empleados de gobierno, entonces eso tiene que hacerse. Por su parte, Walter Araujo criticó el silencio de los medios tradicionales ante este caso. O sea, es totalmente fuera de toda lógica que una noticia no aparezca en los principales periódicos escritos del país y no aparece en los noticieros de las principales televisoras del país. O sea, es entonces que uno se pregunta qué sucede en El Salvador. O sea, o estos medios están totalmente parcializados hacia un sector partidario de la vida política del país o no son medios de comunicación. Son protectores y tapaderas de nichos de corrupción, de actos totalmente fuera de lugar. Complicidad, falta de objetividad, falta de veracidad. O sea, dan pena sinceramente en El Salvador. Asimismo, señaló que el partido Arena debería ser investigado por el uso de fondos públicos para el pago de publicidad electoral. Hay que preguntarse, en la búsqueda de lavado de dinero, quién, o sea, dio el cheque para pagar esa pauta. Hay que preguntarle a los medios quién les pagó. O sea, y yo creo que ahí hay mucha tela y mucha madeja que cortar. O sea, era un, no un rumor, era un mar de realidades que muchos nos dimos cuenta. Yo fui miembro del partido Arena, en donde nos enterábamos que las productoras, las publicidades, el recibo lo pasaban a veces en casa presidencial. Eso es lo que hay que investigar. A esas publicidades, a esas productoras, quién les pagó. Porque entonces de ahí podemos decir también en dónde ha parado una buena cantidad de fondos públicos. El expresidente de Arena también aseguró que el partido Tricolor carece de moral para exigir transparencia, seguridad, trabajo contra la corrupción y buen manejo de fondos públicos. Y los fondos de China-Taiwán venían para las personas que se deslavó la cordillera del Bálsamo y mató más de 100 personas en las colinas en Santa Tecla para la reconstrucción de sus casitas, para la atención como víctima del terremoto de otras poblaciones. ¿Y qué hizo el expresidente arenero Francisco Flores, a quien ya sigo apuntando y cada día me convenzo más que no está muerto, que puede ser que esté vivo, porque hasta su entierro es sospechoso? ¿Qué hizo? Vino, agarró ese dinero. Los cheques están girados a nombre del gobierno de Taiwán para el presidente de la República de El Salvador. ¿Y a dónde terminaron? En las arcas del partido Arena. O sea, no tiene nada que ver, el caso exigen y le piden transparencia a Mauricio Funes y ellos tienen la gran viga colocada en el ojo como el caso de los fondos de China-Taiwán. Y no nos vayamos más lejos. Los diputados pidiendo excelencia, transparencia, solidaridad. Vayan a ver cuántos diputados de Arena tienen seguro médico hospitalario de la Asamblea Legislativa. La inmensa mayoría. ¿Cuántos son los que han salido violando la ley de ética gubernamental? La mayoría, diputados de Arena. ¿Cuántos son los alcaldes procesados por casos de corrupción? En su inmensa mayoría, en el 90%, alcaldes y concejales de Arena. ¿Quiénes son los que hablan de que hay que combatir la delincuencia y ser duros y exigirle al gobierno? ¿Y quiénes son los que se sientan con los delincuentes? Ernesto Mason. Los dirigentes de Arena. El alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Bueno, en una reunión secreta con delincuentes, en donde se ofrecen los ministerios de seguridad cerrar penales. Y entonces, ¿cuál es la moral del partido de Arena? Es una doble moral, o sea, mentirosa, totalmente denigrante, totalmente falsa, a la cual el país ya, gracias a Dios, se cansó. Por su parte, el integrante del Movimiento Ciudadano Democracia Limpia sostuvo que para garantizar el desarrollo integral del país, se debe erradicar cualquier práctica corrupta desde el Estado mismo. Pero si queremos realmente una justicia verdadera en El Salvador, y queremos realmente que exista suficiente dinero para poder realmente hacer obra social y poder realmente desarrollarnos como país, tenemos que parar todas estas fugas que se van en despilfarro, en malversación de fondos. Solo pongámonos claros, la organización Global Financial Integrity, una organización que mide flujos financieros ilícitos en todo el mundo de países subdesarrollados, independientes. Ellos no tienen ninguna ideología, solo están viendo lo que se va en corrupción, lavado de dinero, evasión y ilusión. En El Salvador, desde el año 2000 hasta el año 2013, solo hay 14 años que ellos han reportado de El Salvador, son más de 20 mil millones de dólares. La deuda total pública son 17 mil millones de dólares. No hubiéramos tenido que pedir prestado y encima de eso nos hubieran dado vuelto. Perdóneme, pero si ese es el caso, entonces hay que espantar a los buitres que están robándole a El Salvador, tanto los pasados como los presentes. Todos coincidieron en que se debe depurar los órganos del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes, la independencia de las instituciones y el trabajo en beneficio de la ciudadanía.